7.19 de la noche, gracias por continuar con nosotros. Le contamos ahora que en el país existe una crisis de desempleo que afecta a más de 1.6 millones de hondureños. De estos, la mayoría son jóvenes en edad laboral, pero carecen de la oportunidad para desarrollarse en el mercado laboral. Ante esta situación, psicólogos consideran que con una actitud más positiva y con la idea de ser empleador y no empleado, se pueden generar esas oportunidades. El país atraviesa una crisis política, institucional, laboral, pero también psicosocial, debido a múltiples factores, pero uno de los que predomina es la falta de oportunidades laborales. En este sentido, representante de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras menciona que en este momento existen más de 1.600.000 hondureños atravesando esta crisis laboral. Tenemos 1.600.000 hondureños y hondureñas que no tienen una oportunidad de empleo. Y esa gente en este momento, ¿qué estará pensando? Emigrar hacia Estados Unidos, como lo hemos visto en los últimos meses, ese éxodo masivo de hondureños emigrando, expulsados de su patria, buscando una oportunidad. Porque no existen esas condiciones adecuadas para generar empleo en el país. El sector formal cada día tiende a desprender. Ante tales dificultades, psicólogos son del parecer que con una actitud más positiva y con una idea clara de convertirse en empleador y no en empleado, muchos hondureños podrían sortear las faltas de oportunidades. No solamente hay una actividad laboral en la que nosotros podemos desarrollarnos, hay cientos de oportunidades. Lo importante es tener esa motivación, tener esa actitud de cambio, tener esa actitud de que voy a encontrar una estabilidad laboral en cualquier oportunidad, voy a ser contratado. Es más, yo mismo puedo poner mi negocio, o sea, hacerme de mis propios fondos, en qué puedo invertir, en qué puedo ayudarle a mi mamá, a mi papá, etc. No necesariamente ir a una empresa, solicitar empleo, ya que son miles de personas las que van a ese mismo trabajo. Lo curioso para muchos sectores de la población es que a pesar de la necesidad de las empresas, difícilmente contratan personas jóvenes por la inexperiencia, pero de igual forma no contratan personas mayores o muy adultas por el exceso de experiencia. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euseda.